Dos tiempos totalmente diferentes. Uno primero, donde un dominador claro se llamó Sporting Cristal, porque manejó, porque controló, porque a pesar de las dos llegadas más claras del partido que tuvo Ayacucho, una convirtió siendo eficaz, las insinuaciones vinieron de parte del equipo visitante. Pero a pesar de la tenencia de la pelota, del mayor porcentaje como mostraba la estadística, decíamos, no bastan las intenciones, no basta la tenencia de la pelota, hay que meterla. Y Cristal adoleció de eso en la primera etapa, de esa eficacia que le diera la tranquilidad para empezar a controlar definitivamente el partido. Hasta que aparece Mucho Chávez con una oportunidad clarísima, le pega fuerte, lo vamos a ver, una oportunidad más desperdiciada por parte de Sporting Cristal, y digo desperdiciada porque era el que generaba. Después, al margen del travesaño, aparece esto, excelente ejecución, le pega fuerte, seco. Muchos dirán palo del arquero, pero yo quiero darle el mérito totalmente al ejecutor que es Chávez. Después, Cristal lo intenta, porque sabe perfectamente lo que se está jugando, sabe perfectamente que tiene una disputa cabeza a cabeza con Universitario Deportes. Va a buscarlo, el travesaño le llega la posibilidad del empate, y en ese negarle la posibilidad es que se van presentando situaciones con balón detenido que va dejando a un Ayacucho fútbol club, yo diría que resignado al 1 a 0. La temporización de parte de Chucho Chávez nos hacía presagiar que se conformaban con el 1 a 0, pero con un equipo grande, con un equipo con Sporting Cristal, que tiene elementos que te aparecen en cualquier momento, no puedes resignar el 1 a 0 porque termina siendo insuficiente. Excelente movimiento para generarle el espacio a Ray Sandoval que aparece de atrás, la inteligencia para poner esa pelota justo en donde va a llegar el compañero de parte de Irving Ávila, cabeza levantada, precisión para el servicio, es pase de gol, excelente cabezazo, pelota contra el piso, nada que hacer para Villasanti. Después, dos oportunidades que le quedan en el perfil, en el espacio.